Amigos queridos, acá Gustavo, vocalista del grupo Mister Gato. Quiero invitar a todos a celebrar Fiestas Patrias con esta gran radio Arriba Los Corazones. Esto es en septiembre, así que la vamos a pasar súper lindo del 17 al 22, así que no te lo pueden perder. Y sigan escuchando buena música con toda la gente de radio Arriba Los Corazones. Abrazo grande, te lo dice Mister Gato. ¡Vamos! Fiestas Patrias en Radio Arriba Los Corazones. ¡Vamos!